Pero hay algunos que hacen un alto, que es el happy hour. Lo mencionamos porque hoy día hay una fiscalización que está variando, no solamente en la noche, la salida nocturna, para la tolerancia cero en el alcohol y el conducir, sino también el horario este, el del happy hour, y también las horas de almuerzo. ¿Hay fiscalización hasta ahora? Tomamos contacto con Francisco Sanfurgo. ¿Cómo estás, Pancho? Hola, Beatriz, buenas noches. Buenas noches, Alejandro. Claro, en horario happy hour, almuerzo en general, en los barrios gastronómicos, ahora se va a implementar la fiscalización. Como decías tú, no solamente por las noches, y además conversábamos con el Senda, con gente del Senda que nos decía que es una muestra también de que esto no ha aflojado. Se mantienen las fiscalizaciones y van a mantenerse por mucho rato. Estamos con el comandante Patricio Duque, de la Prefectura de Tránsito y Carreteras. Comandante, muy buenas noches. Estamos en pleno operativo. ¿Cómo ha funcionado este operativo? ¿Cómo ha estado también en general la fiscalización desde que comenzó el 15 de marzo esto? Este operativo comenzó alrededor de las 20 horas y el objetivo que tiene es efectuar un rol preventivo, tratar de identificar a conductores que lo hagan con alcohol en el cuerpo y de esta manera sacarlos de la circulación o notificar las infracciones a fin de prevenir los accidentes que pueden tener alguna connotación, lesiones, muerte, etc. En ese sentido, ¿estas fiscalizaciones tienen alguna diferencia por el horario? ¿Es un horario mucho menos conflictivo, mucho menos complicado que las noches en discoteca y pub? ¿Tiene alguna diferencia la forma de fiscalizar o va a ser básicamente el mismo procedimiento? El procedimiento se ajusta a un solo protocolo. Las fiscalizaciones que se hacen los fines de semana son idénticas a las que se hacen en estos horarios diurnos, ya sea después de almuerzo o a la hora del after office. Y la idea de eso es que la gente se dé cuenta que esto no ha ablandado, que nosotros seguimos en forma constante porque nuestra intención es prevenir que ocurra un accidente y bajar la accidentabilidad con respecto al alcohol.